Y qué piensas tú, qué le dirías tú a alguien que está tratando de comenzar a tocar y no sea dominicano y no tenga la edad que tuvimos nosotros, porque todo tiene que ver con circunstancias, en aquellos tiempos nosotros dominicanos o si no criados en un barrio dominicano o alguien que tuviera esa influencia en nosotros, uno se jala más al género. Pero, ¿qué tú le dirías a alguien que vive en otro país, tal vez, pero que le guste su bachata y que quiera aprender como guitarrista, como compositor, como músico? ¿Qué tú le dirías? Bueno, yo estamos ahora mismo en una época que la bachata ya no es, yo no creo que ya sería una música que solamente el dominicano debería tocar. Yo creo que ya la bachata está en un tiempo que puede ser puertorriqueño, mexicano, no importa el país, si le gusta ese género, lo puede tocar y lo puede llegar a ser, porque hay muchos músicos que son buenos, que mucha gente a lo mejor no sabe. Pero uno de los buenos bongoceros que yo he escuchado en vivo se llama Mario y él no es dominicano. ¿De dónde es? Si no me equivoco, yo creo que él es ecuatoriano, hay una mezcla ahí, si no me equivoco. Pero yo creo que él empezó tocando, o peruano, algo así, yo creo que él empezó tocando salsa, porque el papá de él es un músico conocido, cuestión de salsa y todo eso. Ahí él es un músico conocido para mí, en cuestión de grabación y en vivo, y no es dominicano. Y también tenemos ahí a Dominic Marte, que Dominic Marte no es dominicano tampoco, y pegó un tema que es Ventú. Muy buen tema. Sí, muy buen tema, y muy difícil ese tiempo cuando salió, cuando Gio. Pero sí, sí, no tiene que ver de qué país eres. Si quieres tocar bachata, puedes hacerlo. Y tú sabes que ese tema de Dominic Marte, porque yo vi en otro canal lo que pusieron uno de los solos más difíciles. O una, tú llegaste a ver, no sé si tú lo llegaste a ver. Y yo llegué a ver algo, sí. Mira cuál es la cosa. Para el bachatero, ese tipo de tocar es difícil, porque nosotros en el bachatero tenemos nuestro top pick, tenemos los dedos. Eso es como quien dice shredding con bachata. Y eso es básicamente sobre una escala, o la quinta, o la disminuida. No le he tocado el tema así, no lo he practicado tanto, pero básicamente, más o menos para allá donde va la... O sea, para alguien que hace shredding, porque tú ves toda gente que hace burr, me imagino yo que eso no es nada del otro mundo. Pero para nosotros, que no tenemos eso... Que no está acostumbrado a eso. Sí, sí, sí. O sea, que si tú eres un shredder y tú quieres aprender a tocar bachata, trae parte de lo tuyo y combínalo con lo que tú sabes. O sea, no te limites a solamente tocarlo como lo toca fulano de tal, porque ahí es donde viene el problema. Tú no vas a tocar como fulano de tal, sea quien sea. No, nunca, jamás. Porque tú no eres esa persona. Puedes que tú toques peor, igual o mejor, pero nunca va a ser igual. Exacto. Esa es la cuestión. Y hablando de eso, nosotros tuvimos un challenge que hicimos de... Sí, un challenge bien interesante. Sí, sí. Mira, yo te gané a ti, yo quedé en segundo y tú quedaste en tercero. A mí no se me olvidó eso. No, 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 no. Yo estoy consciente de eso. Yo estoy consciente de eso. Eso. No, pero qué va. No, no, no. A mí, fíjate, yo ni pensé. Yo, o sea, uno como crítico de uno mismo, uno piensa que el trabajo de uno es lo peor. Uno le pone de todo, pero uno piensa que lo... Porque le voy a poner un link a usted ahí para que lo escuchen abajo en la descripción. Oye, en esa improvisación que tú hiciste hubieron hasta Hadoukens. Ahí hubo de todo. Yo quería hacer algo diferente. En ese tiempo yo creo que yo estaba como... Como que yo dije, no, yo quiero hacer algo como diferente. Como que saque a uno de órbita. Porque es que ya yo sabía lo que venía. Yo sabía que todo el mundo había dicho que iba a hacer batería y todo eso. Yo dije, no, yo quiero hacer algo diferente. Que por lo menos hacer a la persona reír, pero que lo goce. Claro, claro, claro. ¿Entiendes? Para mí ese fue el propósito. Y mira, para decirte la verdad, yo pensaba que yo no iba a estar en los top threes. Somos dos, exactamente. Y debería de haber más de eso. Más de competencia, Sara. Porque nosotros, el que diga que no le gusta la competencia, eso es mentira. A todo el mundo le gusta tener su competencia y hacerlo. Y eso es parte importante para uno aprender. Para uno salirse de su comfort zone. Hasta lo mejor, exactamente, lo mejor a nosotros como guitarristas. Porque a veces, cuando estamos tan comfortable haciendo lo mismo. Y no tratando de salir de esa órbita. A veces es muy difícil. Entonces, por eso, mira. Yo en el principio, antes, a mí me tiraban mucha puya. Dicen, ah, no, que tú, esto y lo otro. Entonces, yo cogí esa presión. Y yo cogí esa presión. Y yo, no, no, espérate. Yo tengo que por lo menos tocar decente y tocar bien. Que me acepten. ¿Me entiendes? Entonces, a veces, eso como que juega con tu mente. Bueno, ya jueguecito y van a decir. Pero a veces como que eso juega con tu mente. Dicen, no, no, que tú, lo otro. Entonces, yo he dicho que la competencia, aunque es una competencia humilde y entre nosotros, nos ha ayudado a mejorar nuestras técnicas. Claro. O sea, cosas que no podíamos hacer, a lo mejor lo aprendimos en cuestión de pánico. Like, oh, my God. ¿Tú me entiendes? So, la competencia es algo, yo creo, para nosotros es algo bien fundamental, bien importante. Dime tú. Que creo que eso viene de los tiempos de Atron y Valga y el Ameen. ¿Y quién quiere venir a pasar de qué vergüenza? No, nadie. Ahí se pone. Ok, perfecto.